Dime que es lo que te pasa, que tu amor tu pecho abraza Quiereme así, con frenes y mamá, como yo a ti Si tu sabes que te quiero, eres baby mi tesoro Dime por qué, no puedo yo creer tu gran amor Decídete a entregarme el corazón Y así sabrá lo que es el amor Ay pero dime que es lo que te pasa, que tu amor tu pecho abraza Quiereme así, con frenes y mamá, como yo a ti Dime que es lo que te pasa, que tu amor tu pecho abraza Quiereme así, con frenes y mamá, como yo a ti Si tu sabes que te quiero, eres baby mi tesoro Dime por qué, no puedo yo tener tu gran querer Decídete a entregarme el corazón Y así sabrá lo que es el amor Ay pero dime que es lo que te pasa, que tu amor tu pecho abraza Quiereme así, con frenes y mamá, como yo a ti Déjala que siga andando Déjala que siga, que siga caminando Déjala que siga andando De mujeres como tú, yo no las veo hace cuanto Déjala que siga andando Ay déjala, 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 déjala Déjala que siga andando Mamacita rica, te miro y me estoy enamorando Déjala que siga andando Ay como camina las piernas, te estoy mirando Déjala que siga andando Yo andaba en mi casa, ahora no sé si ando Déjala que siga andando Si tu me quieres, yo me voy imaginando Déjala que siga andando Déjala, déjala, que siga caminando Ay mira que viene por ahí esa mami Ay mira que viene por ahí esa mami Mira que viene por ahí mamá No me le saques el cuerpo Como camina esa entra mi hermano Como camina Oye mi hermano Como camina esa entra mi hermano Como camina Díselo tú Como camina esa entra mi hermano A ritmo de la salsa Como camina esa entra mi hermano Como camina Yo me vine pa'l callao Porque estoy enamorado Porque estoy enamorado Yo me vine por mi negra Para estar bien apretado Como camina esa entra mi hermano Como camina Díselo tú Díselo tú Para estar bien Y veHa no toco